Amigos, seguimos con más de Ritmo de Fútbol, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Consejo de la División Profesional. Hay varias resoluciones que van a cambiar el fútbol boliviano. En este caso vamos a hablar de la primera. Y es bastante extenso porque de verdad hay que analizarla. Un Sub-20 y un Sub-23 obligados durante 90 minutos. Esto para los dos torneos. Esta es la más, digamos, polémica. Creo que muchos técnicos han hablado respecto a este tema. Periodistas también hemos dado nuestro punto de vista. A mí, y voy a arrancar con esto, me parece ambigua. Creo que la del Sub-20 no está del todo mal. Y ya estamos acostumbrados a esta obligatoriedad. Pero la del Sub-23 me parece totalmente innecesaria. Y me parece algo que va en detrimento. Y además en contra del progreso del fútbol boliviano. Estoy totalmente en desacuerdo con los 90 minutos. Para mí no tendrían que estar todo el partido. Porque al final de cuentas perjudica también el planteamiento del técnico esto. Condiciona totalmente el trabajo del técnico. Es una condicionante. Pero totalmente. O sea, si te lesiona a los 30 minutos tu Sub-23 vas a tener que poner otro. Si te lesiona ese al minuto 60 vas a tener que poner otro. O sea, condiciona totalmente el trabajo del técnico. Y bueno, es algo que realmente le baja el nivel a la competición. Bueno, a mí me parece una medida sacada de los pelos. Que no se ha trabajado. No tiene, por así decirlo, un estudio de por qué se está aplicando esta medida. Y creo, lo he manifestado también en extracámaras, que deberían preocuparse más en darles condiciones a los jugadores Sub-20. Más allá de aplicar esta normativa. Porque de pronto ellos no ganan lo que deberían ganar. No tienen los contratos que les da una estabilidad laboral, por así decirlo. Entonces yo creo que debería trabajarse más en ese aspecto. Más allá de esta normativa. Que me parece a mí sacar a los pelos. Para mí la regla del Sub-23 es un retroceso total en el fútbol nacional. Porque no solo te modifica la planificación. Te mueve toda la estructura de cómo tienes que enfrentar los partidos. Que para mí muchos de ellos van a ser malos en calidad.